Decía que quería poner de manifiesto que este buen entendimiento y estos logros no serían posibles sin la inestimable ayuda y el trabajo constante de la Dirección de Función Pública que está capitaneada por la Directora General Paloma Rivero, a quien quiero dedicar, si me permitís, un agradecimiento especial por su constancia, su determinación y su buen hacer al frente de una dirección que es tan importante y tan compleja a la vez. Cuando me preguntan habitualmente por las funciones de la Consejería de la Presidencia, especialmente personas que no pertenecen a la Administración, hago referencia en algunas ocasiones a que la Junta de Castilla y León es como una especie de gran casa, un edificio enorme en el que generalmente las consejerías más lucidas o inversoras son como esos materiales que todos admiran o los acabados, las ventanas, las puertas, la decoración, pero que no podría funcionar y mantenerse sin unos buenos cimientos, una buena fontanería, un buen sistema eléctrico, porque sin ellos prácticamente la casa sería inservible. Permítame decirles que a eso nos dedicamos en la Consejería de la Presidencia, mantener ese edificio en perfectas condiciones y eso hacen las direcciones que están en esta casa y en concreto y muy especialmente la Dirección General de Función Pública, con una responsable de gran talla, humana y profesional, como es Paloma Rivero, que está acompañada además de un magnífico equipo, gracias Sonia, que te veo aquí también, al que quiero dar las gracias en este momento una vez más. Bien, hablaba de esa gran casa que es la Junta y sin duda los cimientos se representan por unos grandes y fuertes servicios públicos que sin duda se basan en la capacidad de nuestros empleados públicos, unos profesionales que demuestran en el día a día que son lo mejor de esta comunidad al servicio de las personas y lo demuestran en los múltiples puestos y servicios en los que están desempeñando su tarea, muchas veces discreta y callada, pero con enormes y contundentes resultados para la mejor efectiva de la vida de las personas de Castilla y León. Por ello estamos trabajando desde el inicio de la legislatura con un firme compromiso, la estabilización y la modernización de la función pública, hacer de este área un atractivo de primera línea para mejorar los derechos de nuestras personas y tratando también de retener y captar nuevo talento para nuestra comunidad. Somos ambiciosos y con acuerdos como el que rubricamos hoy pretendemos seguir cumpliendo estos objetivos. He comenzado mi intervención agradeciendo a las organizaciones sindicales su presencia, más bien lo que significa su presencia hoy aquí. Significa que el diálogo y la buena voluntad cuando se persigue un fin común tiene sus frutos. Agradezco su predisposición, su defensa férrea de los empleados públicos donde sin duda hemos sido capaces de encontrarnos. Así que muchas gracias Tomás, Carlos, Diana, Benjamín, Mariano, Isabel, Enrique, Ana, Elena, Ana Rosa. Muchísimas gracias porque hoy representáis lo mejor de ese diálogo. Y fruto de ello es que en esta legislatura ya hemos alcanzado variados acuerdos fundamentales para cumplir esos objetivos que antes relataba. Acuerdos en temas como ofertas de empleo público, planes de organización de la administración en la pandemia, los planes de desescalada, el reconocimiento de los empleados por su especial dedicación en la lucha contra la COVID, cuestiones como bolsas de empleo, acuerdos que sin duda han sido vitales para afrontar unos meses que difícilmente van a ser olvidables por todos en Castilla y León. Por todo ello, muchísimas gracias a todos de verdad. Hoy firmamos dos acuerdos más, que además son muy importantes y que sin duda marcan un positivo punto de inflexión en esta legislatura. Me estoy refiriendo a los acuerdos sobre carrera profesional y sobre distribución de fondos adicionales. Dos nuevos hitos para seguir conformando una función pública equilibrada, equitativa, moderna y eficiente para nuestra comunidad. Y lo hacemos porque estamos seguros, convencidos plenamente de poder hacerlo. Este Gobierno basa sus promesas en convicciones fuertes, pero también en la seguridad de un trabajo concienciudo detrás de cada decisión. Quiero deciros a todos que tal y como me comprometí en las diversas conversaciones que he mantenido con vosotros, que suscribimos los dos acuerdos con la garantía de poder llevar a cabo cada uno de sus puntos. Y esto es así porque vienen avalados jurídica y económicamente con los correspondientes informes presupuestarios y tras haber pasado los trámites de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y de la Comisión de Secretarios Generales, quedando por tanto única frente el refrendo por parte del Consejo de Gobierno que se producirá mañana mismo. Y por eso lo podemos hacer ahora, porque somos un Gobierno riguroso y comprometido con los empleados públicos desde el minuto uno de la legislatura. Permítanme resumirle muy brevemente el sentir de estos dos acuerdos que suscribimos para que puedan entender su alcance. Sobre la carrera profesional de los empleados públicos se ha hablado mucho, pero muchas veces se ha transmitido incorrectamente a la sociedad civil y ha sido mal entendida, llegando a pensar que era solamente un derecho económico, nada más lejos de la realidad. La carrera profesional es un derecho que está demandado largamente por los empleados públicos, reconocida por diversas normas que han regulado el empleo público desde el origen hasta el actual Estatuto Básico, norma que regula su marco de funcionamiento a nivel nacional, porque supone un derecho de naturaleza no patrimonial. Su fundamento reside en la consideración de que el empleado público desempeña día a día sus funciones, aumentando progresivamente su capacidad y experiencia, lo cual redunda en la propia Administración y en la mejora de la calidad de los servicios. Y ese es el fin que busca la Ley de Castilla y León y el texto de desarrollo reglamentario de la misma, así como el propio espíritu del acuerdo que hoy se suscribe, fruto de los compromisos de la Junta de Castilla y León con sus empleados públicos. Y es que este acuerdo cumple con esas previsiones de la ley, porque prevé un consenso en el menor tiempo posible sobre el desarrollo reglamentario de la carrera profesional y la evaluación del desempeño de nuestros empleados. Y además pone de manifiesto el reconocimiento a la prestación del servicio por nuestros empleados públicos. Para este Gobierno, la carrera constituye un elemento fundamental en la potenciación y dinamización del desempeño de los puestos de la Administración pública. Una prestación que será cualificada y adaptada al cambio. De ahí que entre los principios que orientan nuestro acuerdo se encuentren la voluntariedad, la progresividad, la objetividad, la transparencia, la flexibilidad, la homologación y la consolidación, entre otros aspectos. Con este acuerdo iniciamos un reconocimiento a todos los empleados públicos desarrollando esa ley aprobada por Cortes de Castilla y León en 2019, marcando las anualidades de reconocimiento y también reconociendo a su vez grados extraordinarios con el fin de ir equiparando a todos nuestros empleados públicos. En cuanto a la aplicación efectiva, indico que la norma de desarrollo de ley ya está siendo debatida con las organizaciones sindicales y nos hemos marcado como objetivo el que esté aprobada en el mes de septiembre, a la vuelta del mes vacacional. Pero, sobre todo, la carrera profesional es un ejemplo claro del poder de negociación, de la suma del consenso y entendimiento mutuos, del valor del esfuerzo de organizaciones sindicales y administración en el empeño de esa conquista de alcanzar mejores condiciones para desarrollar el reconocimiento de los derechos y deberes de nuestros empleados. Y, en segundo lugar, también suscribimos el acuerdo sobre la distribución de fondos adicionales para la mejora del empleo público. Este acuerdo tiene su antecedente en el marco del segundo acuerdo entre gobierno y sindicatos, suscrito en marzo de 2018, que recogía diversas mejoras de empleo público, de condiciones laborales y de mejoras retributivas. Castilla y León han venido haciendo suyos esos compromisos del Gobierno central a través de previsiones que han sido recogidas en las diversas leyes de presupuestos autonómicas, previsiones que en este acuerdo ya ven su fruto. Este acuerdo pone de manifiesto el reconocimiento a todo el personal al servicio de la Administración autonómica de su compromiso con el servicio público y el esfuerzo colectivo. Y, por ello, teniendo en cuenta el compromiso de recuperación retributiva a nivel nacional de manera progresiva, Castilla y León se suma también al mismo. Su imputación se dirige al concepto retributivo denominado complemento específico que atiende a las características específicas del trabajo que se desarrolla, retribuye la especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad que es exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o bien por las condiciones en que se desarrolla este. Considerando que nos encontramos en un momento crucial para revisar nuestros instrumentos organizativos del personal ligados a las prestaciones de los servicios, como van a ser esas nuevas relaciones de puestos de trabajo que tendremos que construir, así como las diversas plantillas organizativas, es buen momento, a su vez, para que podamos actualizar ese análisis de puestos de trabajo, las responsabilidades, funciones y dedicación que sean acordes a los servicios que presta la Administración autonómica y se adapte a las nuevas demandas y la modernización de nuestra Administración. Y por ello, este acuerdo apuesta por el reconocimiento de esas competencias desempeñadas, su singularidad y responsabilidad. El acuerdo, además, refuerza el conocimiento del nuevo empleo público y constituye un avance en la modernización de la Junta de Castilla y León, cuyo signo de identidad son los empleados públicos de todos los sectores de actividad. Entre las cuestiones que contempla el acuerdo se recoge la aprobación de un incremento retributivo para el personal al servicio del sector público, que incluye, además, de los correspondientes incrementos anuales previstos, una dotación de fondos adicionales. Y estos acuerdos, por supuesto, insisto de nuevo, gozan de seguridad jurídica y económica, contando con los correspondientes informes presupuestarios, ambos de 13 de julio, y con el informe favorable ya de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y de Secretarios Generales. Y con algo que quiero poner en valor de forma especial de nuevo en el día de hoy. Se ha negociado alcanzando la unanimidad. Finalizo ya. Hoy hemos suscrito dos acuerdos con las organizaciones sindicales que muestran de modo inequívoco el poder del diálogo, del resultado que ofrece el esfuerzo de las organizaciones sindicales sumado a las garantías de un Gobierno que promete y que cumple. Un acuerdo, el de carrera profesional, que reconoce el desempeño y la prestación de unos servicios de calidad demostrada por parte de nuestros empleados públicos, mirando al futuro con determinación y apostando por la modernización de la función pública. Y otro acuerdo, el de la distribución de fondos adicionales, que reconoce también el compromiso de nuestros empleados con el servicio público y el esfuerzo colectivo con la singularidad y la responsabilidad de sus atribuciones. En definitiva, el Gobierno del presidente Mañueco dialoga, busca consensos y equilibrios con el único objetivo de conquistar mejores condiciones para desarrollar el reconocimiento de derechos y deberes de nuestros empleados. Porque creemos que la modernización de nuestra función pública no solamente protege a los profesionales, sino que les garantiza un futuro mejor y con él, el de nuestros servicios públicos, con el único afán de mejorar la vida de todas las personas de Castilla y León. Muchas gracias a todos.